No me pidas que te saque de mi vida Sabes bien que esto no es nada personal Yo no sé quién te contó tantas mentiras Que ahora tú te quieres ir de la ciudad Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca en contra de tu voluntad Que te quedas o te vas ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No sé que pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez te equivoco Tú dime si esto no es amor Tú dime si esto no es amor Yo no sé cómo decirte que lo siento Te aseguro que vas a sobrevivir Ya tu vida tendrá mejores momentos Debe ser que tú no eras para mí No sé que pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Si esto no es amor Amor Si esto no es amor Tú dime si esto no es amor 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 Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Si esto no es amor Que por primera vez te equivoco